¿Qué fue lo que hizo para entrar tan fácilmente? No lo sé, señora. Los guardias tampoco vieron nada. Despídelos. Y necesito cámaras por todas partes. Sí, señora. Mira ese descarado. Mira, incluso mira la cámara. Si va a ser así, entonces nos vamos a divertir. Mi teléfono está arriba. Ve a buscarlo. Claro. Escuché a Gulsemal y Befá hablando en la mañana. Te juntaste con él, por Dios. No te pedí que esperaras, Ibrahim. ¿Por qué hablaste con Gulsemal? ¿Por qué no me escuchaste? Después de todo lo que pasé, no tengo ni tiempo ni paciencia para esperarte, Firuse. Debemos vernos hoy mismo para hablar. ¿Y a qué se debe este honor? ¿Tienes tiempo para reunirte conmigo ahora? Ya basta, Ibrahim. No me presiones. Por favor, dime que vendrás. Por favor. Lo rompió otra vez. Gulenran, ¿dónde están? No lo sé, pero tengo hambre. ¿Podemos comer? Sí, yo también tengo hambre. Solo he comido migas de pan. Vamos a comer. ¡Muy buenos días! ¿Quién es la mujer más bella de toda la casa? Mert, esto... ¿Por qué? Para ti. Feliz día de las madres. Gracias, querido. Gulenran, ¿quieres que ponga en agua las flores? Ah, no, no. Yo las pondré en agua más tarde. Lo haré luego cuando suba a la habitación. Oye, mírame. Espera, espera. Tenemos que tener un cuidado extra cada vez que llores, querida. De lo contrario, cada vez... Si cae una sola lágrima, saldrá sangre de mis ojos. Buenos días. Hola. Buen día. Buen día, Armagan. Ese es tu lugar. No, ya comí. Y estoy satisfecho. Disfruten su desayuno. Número desconocido. ¿Dígame? ¿Dígame? Querida. ¿Aló? ¿Quién habla? Tu madre. Te agradecería que no le digas a los demás que hablas conmigo. ¿Gulendán pasó? ¿Gulendán pasó algo? Te escucho. No quiero incomodarte demasiado. Así que voy a ir directo al grano. Quiero verte, tesoro. Espero que no te ofendas. Pero es el día de las madres. Te enviaré una dirección. Nos veremos en una hora. Espero que vengas. ¿Ella vendrá? Claro que sí. Sí, sí. Haz que firme y luego los envías. Estaré fuera unos días. Está bien. ¿Sari? Sí, señor. ¿Para quién es el taxi? La señorita de Ba lo pidió. Es tu último día. ¿Y tus últimas horas? Todo puede cambiar en un par de horas. No me digas. No me digas. Ibrahim. Oh, Seifi. ¿Cómo estás? Bien, bien. Hoy que tuviste un infarto. Qué gusto que te veas bien. Así es. Gracias a Dios. Ibrahim, quiero preguntarte, ¿qué fue lo que hizo tu hija? ¿Qué hizo mi hija con qué? En el café dicen que se escapó con un hombre rico en el día de su boda. Todos están hablando de eso. Dicen que es su amante. ¿De qué hablas, imbécil? Hablas de mi hija sin siquiera mostrar un poco de vergüenza. ¿Y por qué te enojas conmigo, Ibrahim? Primero cuida de tu propia hija. Vete. Da gracias de que no te haya golpeado. Maldito imbécil. Es lo único que me faltaba. Qué idiota. No, 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 no. No, no. Sí. Y, por eso, no, no. No, no. Ya eres toda una mujer Sí, aunque haya estado sola Logré crecer muy bien, señora Zafer Ven, siéntate ¿Y bien? ¿Por qué me ha llamado? ¿Qué diáflos es eso? ¿La juguetería Beysel la recuerdas? En su vitrina había una muñeca muy parecida a esta La querías y no pude comprarla Y lloraste mucho Así es, pero lamento informarle Que el regalo llegó 25 años tarde Lo siento, mi niña Sé que es tarde, pero... No es para ti Me enteré que estás embarazada Es para ella ¿Cree que con todo esto podrá arreglar todo lo demás? ¿Alguna vez pensó en nosotros? ¿Cuándo se divertía o comía? ¿O cuando se acostaba en la comodidad de su cama? ¿Cómo pudo dormir siquiera durante todos estos años? ¿Eh? Mis hijos tal vez tendrán hambre o tendrán frío ¿Pensó alguna vez en eso, señora? Claro que lo hice Quería estar con ustedes Le rogué a Mustafa y logré convencerlo ¿Y entonces, si tenía tanta culpa Y su esposo lo aceptó ¿Por qué no nos llevó a vivir con usted? Porque esa bestia que tienes por hermano Mató a mi esposo Él destrozó todo mi mundo No es mi culpa que hayas crecido sin mí Es de él Vaya, miente muy bien Incluso cuando su esposo murió No me llevó con usted Crecí con mi tía Y mi hermano en un orfanato ¿Se pregunta qué fue lo que vivía en ese lugar? Estaba deshecha Esa no era yo Y cuando por fin volví a ser yo misma Armagán tuvo el accidente Lo que vivimos en el hospital, en fisioterapia Pues muy bien No me importa nada de lo que tuvo que vivir ¿Me logra entender? Usted se fue Y nos quedamos solos Solos No comíamos ni dormíamos nunca Mi hermano era un buen chico Pero usted le hizo daño Lo lastimó Usted es la culpable de lo que es Tú nunca los quisiste de verdad, madre Jolsemael Era una bestia Tú no te convertiste en una No Mi madre tampoco me quiso También crecí sin amor Pero no soy una bestia No Pero tu hermano tenía la maldad por dentro Espere, espere, deténgase ahí ¿Usted está diciéndome que no es mala? Usted podría engañar al mismo diablo, señora Y le gana El diablo aprendería de usted, de hecho Y mi hermano aprendió lo que es gracias a usted No hice nada malo Yo cometí un gran error y lo admito Pero nunca hice nada malo ¿No cree que es malo abandonar a sus hijos? ¿Ese no es el mayor mal? Es verdad todo lo que dices Siempre seré la culpable para ti No soy una buena madre Pero hija mía Tú dijiste que no te quería Y yo te adoro, Gulendam Te amo tanto como amo a tu hermano Armagall Tú eres inocente en esta historia Porque eres una víctima ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.